El mismo día en que ganó el premio Nobel de Literatura, en la que fue una de las decisiones más controvertidas de la Academia Sueca en el siglo XX, la prensa especializada preguntó a Steinbeck si creía merecer ese galardón y él respondió francamente no. Esto nos habla de un autor que nunca huyó de la verdad y que tenía una capacidad única para plasmar la parte más oscura de la naturaleza humana. Bienvenidos a Victorian Spirit. Hola a todos, soy Adrián, bienvenidos a mi blog Victorian Spirit. Hoy traigo al canal un clásico moderno que está considerado entre lo mejor de la obra de su autor y que a pesar de lo breve que es, tiene la capacidad de golpear al lector en lo más hondo y de dejarle un pozo importante durante unos cuantos días. Os estoy hablando de La perla de John Steinbeck, un libro que fue publicado en 1947 y que está basado en un cuento tradicional mexicano. Al principio Steinbeck lo concibió como un guión de cine, después le dio la forma de relato breve y fue publicado por entregas en una revista femenina y finalmente le dio este formato de Novelet que nos ha llegado a día de hoy y que, como podéis ver, es muy muy breve. Muy breve, pero muy intenso. John Steinbeck, un autor genuinamente californiano, además de haber ganado el premio Nobel de Literatura, también consiguió el premio Pulitzer y es uno de estos autores estadounidenses imprescindibles del siglo XX. John Steinbeck vivió muy de cerca la pobreza durante la Gran Recesión y tuvo que trabajar como peón en diversos ranchos del Medio Este y también en la construcción de grandes edificios. De hecho, él participó en la construcción del Madison Square Garden de Nueva York y esto le llevó a tener un contacto muy directo con los inmigrantes y con las personas de la clase social más baja, algo que quedó muy reflejado en sus obras, como por ejemplo Las uvas de la ira o, mismamente, la obra de la que hoy hablamos. La historia nos habla de Kino, que es un buscador de perlas indígena que vive con su mujer Juana y con su bebé coyotito. Los tres viven en unas condiciones de vida paupérrimas, pero son muy felices y una familia muy unida. Al principio de la novela va a ocurrir algo que les va a recordar cuál es su posición en la vida y esto va a hacer que Kino se obsesione con intentar encontrar una perla lo suficientemente grande como para cambiarles radicalmente la vida y que realmente pueda ofrecerle a su hijo unos estudios y un futuro mejor. ¿Qué pasa? Pues que uno de los días que se sumerge en el mar efectivamente encuentra una ostra gigante y dentro está la perla más grande del mundo. Y esto sin duda les va a cambiar la vida para siempre. La historia está ambientada en La Paz, en la capital de la Baja California Sur, en México, y como os he dicho al principio, está basada en un cuento tradicional mexicano. Esto es importante mencionarlo porque yo al principio de la novela, cuando se hablaba de La Paz, di por hecho que estábamos hablando de Bolivia y había cosas que no me cuadraban, como el hecho de que hubiese buscadores de perlas, pero luego ya me di cuenta de que no, de que estábamos hablando de México. Esta zona de México, ya en tiempos de Hernán Cortés, era famosa por la cantidad de perlas que se podían encontrar en el mar y de hecho tienen un monumento a una perla gigante, creo que se llama La Perla de la Paz, si no me equivoco, y os voy a dejar una foto porque la verdad que es interesante como monumento. La prosa de Steinbeck es bastante peculiar porque por una parte es muy concisa, va muy directa al grano y no tiene grandes florituras, pero por otra es capaz de mezclar la alegoría y el mensaje un poco más espiritual con lo que sería la denuncia social pura y dura y la conciencia de clase más bestial. Y esto a mí me ha gustado mucho porque creo que le da una voz bastante única dentro de la literatura. En esta historia en concreto, esta alegoría de la que os hablo está reflejada a través de diversas canciones que van entonando los personajes en diversos momentos de la historia y que acompañan muy bien a la trama. Principalmente son tres canciones las que cantan, que son muy significativas. Una es la canción de la familia, otra es la canción de la perla y otra es la canción del mal. Y en muchas ocasiones incluso estas canciones se van entrelazando unas con otras o se van combinando. Y ya os digo, se utilizan en momentos que son muy significativos dentro de la trama y de alguna manera potencian mucho más el mensaje que en ese momento Steinbeck nos está intentando transmitir. Esta es una de las típicas novelas que se estudia en casi todos los institutos y universidades de Estados Unidos porque da lugar a muchísimos debates y a pesar de lo breve que es, tiene unas reflexiones muy profundas sobre temas muy relevantes y que sin ninguna duda puede despertar distintas opiniones. La verdad es que en ese sentido creo que es una novela a la que se le puede sacar mucho partido si se lee en conjunto y se debate después. Para mí el tema más importante de esta novela sería ese techo de cristal, no entendido desde un punto de vista feminista, sino desde un punto de vista socioeconómico al que se enfrentan personas que están totalmente excluidas de la sociedad por sus orígenes étnicos o por pertenecer a la clase social más baja y cómo a pesar de que su situación cambie radicalmente, porque en el momento en el que Kino encuentra esa perla se podría decir que su suerte ha cambiado y que su situación económica ha cambiado 180 grados, y sin embargo se va a encontrar con esos tasadores y con esos compradores de la perla que le van a recordar que por mucho que cambie su situación, siempre se va a encontrar con ese tope, con ese límite que no va a poder vencer y que al final está controlado por las mismas personas que ya de entrada le han excluido. Con lo cual es muy frustrante cuando lo lees, porque te das cuenta de que en este mundo, tal y como está montado, no solo necesitas dinero, sino que necesitas mucho más para ser aceptado. Es una realidad que creo que todos tenemos muy asumida, pero cuando la ves tan clara a través de un cuento breve como este, te golpea mucho más, porque no hay forma de eludirla. Y también me parece muy interesante cómo el hallazgo de la perla se convierte en una paradoja en sí, porque por una parte representa todo lo bueno que está por venir, todo ese futuro brillante que pueden tener si las cosas les va bien a partir de entonces, pero el precio a pagar es que cambia radicalmente su presente y no lo cambia precisamente para bien. Es decir, desde el momento en el que la perla llega a sus vidas van a tener que convivir con elementos que antes no tenían dentro de su familia, como son la desconfianza, la violencia, el miedo... Una serie de elementos que, bueno, es el precio a pagar por intentar tener ese futuro brillante y la verdad es que esto yo creo que da lugar a debates interesantísimos. En cuanto a los personajes, es verdad que al ser una novela tan breve son muy pocos, pero son muy relevantes y cada uno representa unos valores que son muy fácilmente identificables por parte del lector desde el primer momento. Quizá los dos personajes que más me han llamado la atención son, por una parte, el de Juana, la mujer de Quino, porque ella desde el primer momento va a desconfiar de la perla y de los supuestos beneficios que pueden traer a la familia. Ella más que nada le va a tener miedo por las posibles consecuencias que pueda tener y me parece que es la persona que está en todo momento más con los pies en la tierra. Ella realmente representa el sentido común dentro de toda esta historia y yo creo que esto está muy vinculado a su papel como madre y de protectora de ese bebé. La verdad es que es un personaje que me parece muy interesante por eso, porque aunque el protagonista es Quino, ella realmente es un poco la voz de la sabiduría dentro de esta historia y todo habría sido muy diferente si a lo mejor Juana hubiese tenido un papel más destacado dentro de la historia. Y por otra parte también me gustaría destacar el personaje del Doctor, que sería el villano de esta historia. Él representa el clasismo más absoluto y la avaricia y la verdad es que es tan desagradable leer las partes en las que aparece el doctor que es que te deja hasta mal cuerpo. Más que nada por ser precisamente un médico, ¿no? Se supone que le ha hecho un juramento de que tiene que intentar ayudar siempre a las personas, siempre que pueda, y ves que en su caso no. Es que para él todo tiene un precio, la vida de las personas también, y si no tienes el dinero para pagar ese precio te va a dejar en la estacada. Por más desagradable que sea este personaje, está claro que era necesario dentro de esta historia porque al final representa la realidad pura y dura. Como las personas muchas veces solo actuamos en base al beneficio que podemos obtener ante una determinada acción y bueno, pues creo que esto está perfectamente representado en este personaje. Bueno, en conclusión, esta es una historia que a mí me ha gustado mucho, creo que es evidente. Es una historia muy recomendable por el tipo de reflexiones a los que te lleva y además, como ya os digo, creo que es un libro que a pesar de lo breve que es, se presta mucho a compartirlo con alguien para poder debatir sobre él. Me acuerdo que recientemente salió en un vídeo de María de Cumbres Clásicas de libros que ella no quería volver a leer y no era por la calidad del texto, ella lo remarcaba mucho, sino por lo doloroso que le había resultado leerlo. Y yo la entiendo perfectamente, o sea, es una de estas historias que no se disfrutan, se sufre más que otra cosa. Pero esto no quita para que sea totalmente recomendable. Para mí esta historia representa perfectamente la frase de ten cuidado con lo que deseas porque podrías conseguirlo y es que es tal cual. Es esa paradoja de la que os hablaba antes, ¿no? Cómo esa perla por una parte va a representar todos los bienes en el futuro posibles, pero a la vez también va a ir ligada a un montón de dolor y sufrimiento para esta familia. Y una de las cosas que más me gustan de esta historia es que me parece tremendamente universal. A pesar de que esté ambientada en una ciudad en concreto de México, creo que se podría cambiar absolutamente la ambientación. Podríamos situarlo en China, podríamos situarlo en África, podríamos situarlo en Polonia, donde quisieras, y la historia seguiría funcionando igual de bien. Porque al final lo que cuenta es una realidad universal. Es decir, las personas de clase social más baja se enfrentan a este tipo de obstáculos en cualquier sociedad, en cualquier país y en cualquier momento de la historia. Como suele pasar con las leyendas y los cuentos, tiene esa capacidad de realmente ser aplicable a un montón de contextos diferentes y eso me gusta mucho. De hecho, a mí había muchos momentos en que me recordaba el cuento de la lechera, mucho más oscuro, mucho más realista y mucho más adulto, pero es un poco esa misma esencia, ¿no? Como a veces nos dejamos llevar por nuestra ambición o nuestros sueños y, bueno, pues dejamos de prestar atención a nuestro presente, ¿no? Y no vemos lo que estamos poniendo en riesgo a la hora de perseguir ciertas metas. En fin, una historia muy breve pero muy conmovedora, que por una parte se lee muy fácil, pero por otra se hace muy difícil avanzar por sus páginas porque en todo momento te estás temiendo lo que pueda pasarle a los personajes, pero bueno, yo os animo a que lo leáis y me parece una buena forma de tomar contacto con Steinbeck, que es un autor muy relevante porque al final la historia del siglo XX es la historia de la inmigración y él es un maestro acercándonos a este tipo de personajes. Así que ya sabéis, no os la perdáis. Como siempre os voy a hacer una pregunta al final del vídeo y en este caso me gustaría también conocer otras novelas cortas que también os hayan golpeado emocionalmente fuerte y, como siempre, tomaré muy buena nota de todas vuestras recomendaciones. Si es la primera vez que pasáis por aquí y os ha interesado lo que os he contado, os animo a que os suscribáis, le podéis dar al cabezón de Sherlock y a la campanita para estar en contacto y a todos los demás muchas gracias por estar ahí, por vuestro cariño, por vuestra dedicación y nos vemos la semana que viene. Un abrazo a todos.